Es tan distinto a todo que... Y ahora, bueno, se me ocurrió ser lo más afro. Vamos a ser moreno. Música El tambor llamó a la población Y el que no escuchó se quedó sin son. El tambor llamó a la población Y el que no escuchó se quedó sin son. Un candombé en la noche se soñó con un reproche Donde el eco de mil voces va llamando un continente Pa' que sepa que esta gente se emociona con verdad Y eso no es casualidad. Son del moreno los juntos, son del moreno los juntos Moreno, moreno, ya llegó, moreno, moreno, ya llegó. Música 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 Música